Kylie y Kendall Jenner son acusadas de copiar el estilo de Sofía Richie, así como lo escuchas. Un fuerte rumor está llegando a las redes sociales y en este aseguran que las hermanas menor del clan Kardashian-Jenner, o sea nos referimos a Kylie y Kendall Jenner, celosas de la popularidad que últimamente ha alcanzado la Sociality Sofía Richie, están empezando a copiar su estilo buscando lucir mucho más refinadas y sofisticadas, o al menos esto es lo que han asegurado distintas personas quienes aseguran que han visto un cambio dramático en el estilo de vestir de estas famosas chicas. Recordemos que Sofía Richie ocupó el centro de atención después de su lujosísima boda en el sur de Francia, donde utilizó no uno sino tres increíbles vestidos de Chanel. Posteriormente se convirtió poco a poco en un ícono del estilo moderno al utilizar atuendos menos llamativos y glamorosos, pero eso sí, más sofisticados, durante su luna de miel. Naturalmente, rápidamente la gente empezó a hablar de esto, convirtiéndola en un nuevo gurú de la moda. Entre sus aciertos, los fans han destacado el estilo minimalista de Sofía. Sus atuendos consisten en piezas sencillas y elegantes y nunca se pasa de la raya con eso de los accesorios, rara vez utilizando colores monocromáticos y destacándose con combinaciones de colores neutros como son el blanco, el negro o el beige. Bueno, pues ¿quién crees que está haciendo prácticamente lo mismo? Precisamente Kylie y Kendall Jenner. Y definitivamente que el cambio no pasó desapercibido en las redes sociales. Kendall se encuentra actualmente en París y desde ahí ha hecho algunas publicaciones donde sus looks no han pasado desapercibidos, primero utilizando un vestido beige ajustado donde destacaba el cuello cuadrado y las mangas tres cuartos. Y a pesar de que la falda era bastante corta, la verdad es que lucía mucho más elegante y recatada de lo que la hemos visto últimamente, terminando su look con una bolsa Hermes y una diadema en el cabello. Sin embargo, este no fue el único atuendo que llamó la atención, ya que más adelante volvió a sorprendernos cuando utilizó un vestido midi gris con nudos en los costados. Y aunque tenía un gran escote en el área del pecho, lo cierto es que la hacía lucir bastante elegante. Por su parte, Kylie, quien se sospecha también está imitando a Sofía, utilizó algunos estilos atemporales similares en su propio viaje a París, vestidos sumamente diferentes al estilo al que nos tiene acostumbrados. Frases como esto tiene todas las vibras de Sofía se alcanzan a leer en las publicaciones. Alguien más dijo que andal tratando de saltar sobre el estilo de Sofía Richie de repente, después de que toda la semana bombardeó con imágenes bastante candentes. Por último, alguien dijo, ¿es mi imaginación o estas chicas tan solo están celosas de lo que Sofía ha alcanzado gracias a su estilo? A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto.